Bienvenidos a tu espacio donde vamos a ver ideas nuevas todos los días. Silvana y más es un canal muy variado en el cual nos enseña a vestirnos el día a día. Diferentes modas, diferentes estilos y aquí nos vamos a acoplar a el gusto de cada persona. Hoy les traigo estos hermosos pantalones, bastante de vestir, bonitos, bastante elegantes. Algunos los pueden utilizar para oficina. Las blusas están muy bonitas, conservadoras, blusa 2021, para que podamos ir muy confiadas, muy confiables y seguras a donde quiera que vayamos. La verdad, los pueden combinar con diferentes calzados en el cual ustedes se puedan sentir cómodas y utilizar esta forma de vestir. Recordándoles siempre, Silvana y más, nada más les da ideas de cómo podemos vestirnos el día a día. Gracias a la comunidad de Silvana y más por estar acá siempre apoyando un poco en los videos. Bendiciones hermosas y hermosos, gracias enormemente y nos vemos en el siguiente video. La verdad, son elegantes y muy a la moda, atractivos, para que nosotros podamos lucir siempre espectaculares. Acuérdense que nosotros las mujeres siempre queremos ser el centro de atención. Tenemos que vestirnos muy bien y muy a la moda. Mejores imágenes para este año 2021, mejores estilos, para que podamos combinar perfectamente nuestras prendas el día a día. Recordándoles también que este canal tiene video de nutrición para que ustedes puedan informarse un poquito sobre ello. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.